Solari, ¿qué va a hacer? A ver, Solari, sorprendeme, nene Viene, se pasa otro, va a sentar, ¿o qué? Y va a pegar, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De colo colo! ¡Para callar! ¡Para callar! ¡Para callar, Bocas! ¡Gol! ¡Del nene! ¡Del nene! ¡Del nene! ¡Del nene! ¡Solari, ¿qué? ¡Pero qué, 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 golazo! ¡A los 18 minutos del partido! ¡Cuando amanecía el partido! ¡Pero, pero qué, 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 golazo! ¡Cuando se esperaba el centro! ¡Viene Solari, sorprende! ¡Para mandar a callar! ¡Para mandar a callar a todos los que están hablando ¡Que Colo Colo se va a la vez! ¡Cállense! ¡Porque Colo Colo está vivo! ¡Y no está muerto el que pelea!